¡Venta, Pikachu! ¡Mente a la cintura, amigo! ¡Mente a la cintura! ¡Ya hay problemas! ¡Vaya, córdate, se los quita! Y las estrellas del Sur, que ya también llegó mi compa. Está presente el compa Reselio. Bienvenidos, señores. Allá están estrechando la mano con cada uno de los señores comisionados hoy en esta tarde. Sale pudo rápidamente, nos vamos uno por uno para no atreendernos. Sin este sale pudo. Se llama el ondeado de las estrellas del Sur. Chilito de San Agustín viene en su lomo. Allá lo vemos, Chilito de San Agustín. El compás de la pierna se abre. Espera el momento preciso. Nos vamos a la batalla. ¡Ya mete la mano al bretado! ¡Se va a venir! ¡Ya que se nos viejo! ¡Ya que se va a aguantillo! ¡La puerta se abre! ¡Los cabrones son enormes! ¡La puerta a la zona! ¡Chilito se va! ¡Chilito se va! ¡Chilito se va a acabar! ¡Chilito se va a acabar! ¡Vaya! ¡La batalla sigue! ¡Chilito se va a acabar! ¡Chilito se va a acabar! ¡Vaya muchachos! ¡Hasta chorar con el cáncer con viejo golar! ¡Vaya que batalla sí señor! ¡El chilito se va! ¡Así se va a acabar! ¡Quieres aplauso que se escuchen! ¡Cienes la pierna se estrolla! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! Se acaba el solecito, se acabó la serenata, la mujer no acabó de hacerse el manicure La botella se acaba, no es que también importa Cuidado, cuidado muchachos, vaya, el comalito de Morelia, veanlo tranquilito